Vamos a conversar este tema con Manuel Gutiérrez, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados. Manuel Gutiérrez, Néstor Sula, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo te va vos? Bien. Bueno, Manuel, esta es la situación, ¿no? La descripción de la actualidad, de la realidad de los jubilados, de la situación de miseria y hambre que están atravesando, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con tu gráfica y amplia editorial, acá hay varias cuestiones a analizar. La primera cuestión es el tema del rechazo a la movilidad juratoria, el veto del presidente, acompañado, digamos, ahora el apoyo o la ratificación del mismo por conductas políticas que realmente, si nos basamos en la más mínima honestidad intelectual, son hechos de corrupción. Los mismos diputados que habían fundamentado la movilidad jubilatoria, estos dirigentes radicales, son hoy las que lo derogan. Es decir, bueno, esto no somos ingenuos, esto se debió a cambios, a bancas, a negocios, a prebendas políticas. Gracias. Después, la otra cuestión que realmente es llamativa, como usted señalaba en el editorial, es el tema de que se naturaliza la represión a los jubilados. Se naturaliza la represión a los jubilados para mantener congelados los salarios jubilatorios, porque lo que implica, lo que sea votable, el veto, lo que implica es la congelación. Es decir, no va a haber ninguna posibilidad de recomposición salarial, sino lo único que va a haber es una actualización por inflación, pero nunca vamos a recuperar lo que ha perdido y lo que va a haber. Por ejemplo, en octubre van a cobrar, como agosto tuvo una inflación de 4,2, van a cobrar un 4,2% de aumento en octubre, pasado la inflación de agosto. ¿No es cierto? Esta es la cuenta. Exactamente. A eso me refiero. Eso, en términos de plata, concreto, es un acongelamiento, una caída del salario, una, digamos, naturalización. Así como naturalizan los paros, naturalizan la pobreza de los jubilados. Claro. Son 300.000 pesos, 310.000, 300.000, llegará a fin de año con 320.000 pesos. Están llegando facturas de luz de 100.000 pesos. Claro, 100.000 pesos. Medicamentos que le sacaron la cobertura que están en 30.000 pesos, que duran para 15 días, que tienen que comprar dos dosis, digamos. Bueno, el tema es, realmente, digamos, la situación es una suma gravedad política, económica, cultural y moral, ¿no? Es decir, los jubilados creo que sintetizan en sí mismos la gradación política de esta clase dirigente. Me parece, bueno, que ese es el significado, más allá de todos los aspectos técnicos, económicos, la gran, digamos, enseñanza de ayer, ¿no? El gran drama de ayer explicitado en las calles, ¿no? Y, encima, gaseando a la niña, diciendo, bueno, que la niña no tiene, porque, bueno, que tenía que haber estado en el colegio en ese momento. Es decir, los niños o los nietos o los hijos no pueden acompañar a los abuelos a la protesta. Esto es, realmente, un sinsentido, una decadencia, ¿no? Es casi fascista. Sí, sí, casi, bueno, digamos, un neofascismo, un neofascismo, digamos, que está tomando sus, se está configurando su cara más terrorífica, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se sabe del bono? Hasta aquí es de 70.000, que parece que va a continuar. Primero, ¿va a continuar? Segundo, si va a continuar, ¿lo van a aumentar? Mira, lo que nosotros no tenemos, digamos, en realidad nunca nos consultan nada, nos tiran todo por la cabeza. Nosotros somos una organización con personería jurídica, tampoco informan a la gente que trabaja en el anselo jubilado, que están en el consejo supuesto, consejo asesor, no informan de nada. Así que no sabemos. Pero, en realidad, lo que quería señalar con este aumento miserable es que la ley traía un artículo que encima lo embromaba, entre comillas, mucho más a mi ley, que era que habría la posibilidad que a fin de año, en un momento del año, hubiese una equiparación con la evolución de los salarios y la recaudación. Es decir, hubiese una posibilidad, un umbral para superar lo de la dictación, es decir, para recuperar realmente el salario. Esto lo está vetado en la ley. Cuando vetó la ley, vetó una ventana que quedaba abierta para la actualización del salario de acuerdo, el haber jubilatorio, de acuerdo a la evolución del salario de los trabajadores que están en actividad y de la recaudación. Es decir, cerró toda posibilidad, no por ahora, sino para el futuro en general de recomposición del salario, el haber jubilatorio. Lo condena, bueno, usted decía, 300.000 pesos y 30.000 pesos a un remedio. Bueno, nosotros estamos, vamos a continuar la lucha, vamos a continuar los miércoles concentrados frente al anexo del Congreso. ¿Ustedes sienten que cada vez los acompaña más gente o que la sociedad los está dejando solos? No, no, mira, las manifestaciones en todos los miércoles, en el anexo del Congreso, cuentan cada vez con mayor cantidad de gente. Y también cuentan con el apoyo de los transeúntes, de los automovilistas que pasan ahí y nos acompañan con sus bocinazos, con sus aplausos. No, no, nosotros no sentimos. Nosotros sentimos que nuestro reclamo tiene legitimidad y la gente nos hace, estamos juntando firmas y ya estamos llegando a un montón de firmas en todo el país. No, eso es cierto. Pero esa legitimidad a los jubilados no le interesa. A él le interesa la legitimidad que le da el mercado y los grandes grupos económicos. La legitimidad popular no le interesa para nada. Y bueno, nosotros vamos a seguir y les comento que el viernes próximo justamente es el día del jubilado. El día del jubilado porque fue la primera casa jubilatoria que se fundó en el país hacia el principio del siglo XX, ¿no? Bueno, entonces se estableció un día y vamos a estar, vamos a hacer un festival, festival de manifestación de nuestras demandas con acompañamiento de diferentes sectores, exigiendo lo que venimos exigiendo, la recomposición salarial. Él, si se piensa, este presidente, este gobierno, si se piensa que con el veto terminó, la lucha no. Es un episodio más en una larga lucha que estamos dispuestos a dar. Que no es un problema de esta generación, es un problema también de las generaciones futuras. ¿Qué aliento al trabajo, al sacrificio puede haber con jubilaciones que realmente terminan en la miseria? Toda una vida de 30, 40 años de aporte para terminar dependiendo de la beneficencia del Estado, porque es beneficencia, no es lo que corresponde por los aportes que han hecho. Esto lo queremos dejar bien en claro a los oyentes. La lucha continúa, los esperamos todos los miércoles, y el miércoles próximo fundamentalmente. Vamos a ir al PAMI previamente también el miércoles a las 2 de la tarde para manifestar esto que te estoy diciendo a vos de la suba de los medicamentos y el cese de las prestaciones, y después vamos al anexo, y el sábado y el viernes próximo un festival en Plaza de Mayo. La lucha continúa porque sentimos que tenemos y nos asiste la legitimidad. Si nosotros naturalizamos esto, realmente es una cosa mucho más grave, gravísima, que va a naturalizar la explotación de miles y miles de trabajadores en futuras generaciones. Perfecto. Bueno, Manuel Gutiérrez, Secretario General de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, muchas gracias, buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes por hacer visible nuestra lucha. Gracias. Muchas gracias. Que siga muy bien. Hasta luego.